Al vuelo a una travesía por Santander es un programa que nos ayuda a conocer los 87 municipios de nuestro departamento. Zapatoca, la ciudad del clima de seda, es uno de ellos y hoy estamos sobrevolando un lugar maravilloso. Elizabeth Prada, la presidenta de Turisap, nos acompaña hoy en este viaje. ¿Cómo ves tu municipio desde el aire? Mi municipio tiene todo para ofrecerle al turista. Tenemos muchas cascadas, tenemos quebradas, tenemos miradores hermosísimos, el mirador Juan, el mirador Yanadíez, tenemos Cueva del Nitro, tenemos unos paisajes hermosísimos, las casas estilo colonial, todo para el disfrute de nuestros turistas y visitantes. La asociación a la que pertenece Elizabeth, Turisap, es una asociación que se ha preocupado año tras año por promover el turismo en este lugar tan maravilloso, pero yo te pregunto, ¿qué planes hay para hacer en este lugar? En este lugar usted puede ir un día a la fuente, a Deliciosas Quebradas, otro día a visitar los miradores, otro día una actividad de visitas de turismo histórico, tenemos turismo religioso, tenemos 14 capillas, dos iglesias, tenemos también para visitar la Cueva del Nitro, la Quebrada, los pozos, tenemos, gracias a Dios, Zapatoca tiene muy buena calidad de agua. Igualmente tenemos para visitar cercano al corregimiento de la fuente y también tenemos a Betulia, tenemos de todo, el pico de la vieja igualmente, es un sitio muy lindo donde tiene un cuadrante de 30 grados para visitar, hermosísimo. Fachadas maravillosas para tomarse fotos, eso y mucho más es Zapatoca, pero me pregunto también el tema de la gastronomía o el tema de la hotelería, ¿tenemos una oferta amplia para que los turistas puedan venir y hospedarse acá? Claro que sí, Zapatoca se ha preocupado porque sus hoteles sean legalizados, tengan registro de turismo, tengan normas de sostenibilidad y por eso tenemos para ustedes más de 20 hoteles con altísima calidad, con todos los controles que ofrece las normas de sostenibilidad, tenemos 14 restaurantes afiliados a nuestra asociación y tenemos también dulcerías, pastelerías, todo lo que ustedes quieran en gastronomía. Guau, ¿cuáles son esos objetivos Elizabeth que se ha planteado Turizap para este año, para promover el turismo? ¿Cuáles son los objetivos cumplidos que estamos promoviendo en este momento? Nosotros hemos participado en diferentes eventos a nivel nacional como la feria de Anato, hemos participado en ferias de turismo, ferias industriales y comerciales, en ferias artesanales, Zapatoca se está distinguiendo a nivel nacional por ser un turismo muy organizado, contamos con muchas asociaciones que todas trabajamos en pro de tener un turismo de altísima calidad. ¿En dónde puede la gente recibir información? ¿A qué número se puede comunicar? ¿O si están en Zapatoca, a dónde pueden ir para que de pronto Turizap los pueda guiar en toda esta gran aventura que has conocido? Zapatoca tiene muy buenos informadores turísticos que les pueden dar la información en el parque, en el Museo Ciudad Levítica, en el Museo de Quijote, donde ustedes pueden adquirir folletos que le indican cada uno de los sitios que ofrece Zapatoca para el turista y también los sitios gastronómicos, dónde comprar, qué comer, dónde dormir, todo eso aparece en nuestros folletos. Planes por cantidad, hoteles por cantidad y promotores de turismo por cantidad porque Turizap los espera en este bello lugar para que ustedes la pasen delicioso en la ciudad de Clima de Seda. Elizabeth, ¿cómo ves este lugar tan maravilloso desde el cielo? Porque desde la tierra ya te lo conoces perfectamente. Desde el cielo sueldo todavía más hermoso, un pueblo súper bien trazado desde que nació Zapatoca, pues súper bien tratado, sus calles, sus manzanas son muy bien organizados en todo sentido Zapatoca, económicamente y administrativamente y en la parte turística tenemos de todo para ustedes. Y ese lema que decían que son tacaños lo podemos dejar en la basura porque el Zapatoca es muy generoso y para eso hay que nombrar la cantidad de obras que se han hecho con ayuda de todos. Claro que sí, Zapatoca tiene un barrio completo construido con donaciones, San Vicentico, 50 calas que se arriendan a las personas de menos recursos entre 50 mil y 120 mil pesos de Zapatoca. Tienen algunos requisitos pero ahí tenemos la oferta. Tenemos un teatro que lo estamos comprando entre todos, son casi 600 sillas del teatro que las estamos comprando entre los Zapatocas o personas que quieren colaborarnos con la cultura. Tenemos un colegio que también parte, por supuesto, se maneja con donaciones, prueba de que Zapatoca no es tacaño, que le ofrecemos a nuestros turistas y a nuestros visitantes todo lo mejor. Ay, yo me estoy antojando de un city tour, ¿será que en Zapatoca hay city tour? Claro, se lo tenemos con todos los juguetes, visitas a sitios históricos, tenemos hermosos museos, tenemos hermosas calles, hermosos lugares de redescubrir. No me lo cuente, vamos y lo hacemos. Y ustedes no se queden con las ganas, contacten a Turizat y conozcan este lugar tan maravilloso. Claro que sí, los esperamos en Zapatoca. Zapatoca es un municipio de Santander que hace parte de la provincia de Mares. Su historia, gastronomía, turismo, cultura y arte lo posesionan como uno de los municipios más prósperos del oriente colombiano. Por esta razón nace Turizat. La Asociación para el Desarrollo Turístico de Zapatoca, Turizat, nació hace dos años por inquietud de los empresarios de Zapatoca de organizarnos para poder tener un turismo de mayor calidad para los residentes y visitantes. Una familia que permanece unida está destinada al triunfo. De esta manera los Zapatoca, por medio de la unión de sus empresas, hoteles, restaurantes, sitios de descanso y más, buscan brindar entretenimiento, comodidad, acompañamiento y asesoramiento sobre cómo se debe conocer el pueblito de clima de seda de Colombia. Queremos impulsar un turismo que sea de bienestar, de cultura, de naturaleza y por eso todos estamos encaminados en trabajar en eso, en que la persona se sienta cómoda, descanse, se relaje, tenga sitios a donde acudir también para experimentar nuevas sensaciones. Con una completa información, los integrantes de Turizat cambian la forma de conocer un municipio maravilloso que los espera para vivir la mejor experiencia para sus vacaciones o estadía. Turizat, una asociación que mostrará que el patrimonio se conserva como parte del recorrido de la historia que usted puede vivir entre los planes a redescubrir, algo que nadie se puede perder. El grupo de vigías del patrimonio está adscrito a la asociación y es un grupo que está integrado por 34 personas independientes que forman parte del centro de historia, que somos distintos prestadores de servicio turístico y que queremos preservar, proteger y conservar nuestro patrimonio natural, material e inmaterial. Si busca hotel u hostal, no lo piense, en Turizat lo encuentra, la opción correcta a su necesidad, pero si su interés es gastronomía, en Turizat tiene una completa guía que le informará para hacer de su decisión la mejor. Queremos que el turismo para los jóvenes puedan participar de esto que se está gestando aquí en Zapatoca, a través de la capacitación, a través que en los colegios, en los grados 9, 10 y 11 tengan el curso por parte de instituciones como el SENA, que estamos promoviendo que se quiera integrar esa cátedra dentro del estudio que los muchachos hacen. La atención y amabilidad en cada lugar que recorres con Turizat dará comprobar que la generosidad hace parte de la esencia del corazón de los Zapatoca. Turizat lo espera para hacer de su visita a Zapatoca una experiencia inigualable.